En el programa especial de esta semana os traigo una leyenda muy de aquí, tan de aquí que nació a escasos kilómetros de donde me encuentro ahora mismo. Hoy os voy a hablar del curandero de Salvatierra. Este curandero vivió hace más de 300 años y era muy popular. Su recuerdo ha llegado hasta nuestros días gracias a las historias de su propia familia. Fueron sus descendientes quienes generación tras generación recordaron al calor del fuego las aventuras y desventuras de este personaje. Así como algunos historiadores han mencionado su existencia de forma más o menos maliciosa. Se trata de Anastasia, la famosa curandera de Salvatierra o Agurain. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten en la vida de Salvatierra o Agurain. Se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. Comenzamos, comenzamos. Fue una época en la que los médicos no tenían el conocimiento que tienen hoy. De modo que las enfermedades, heridas y otros dolores de las personas, ricas o pobres, especialmente los pobres de otros lugares, fueron tratados por curanderos. Se trataba de personajes misteriosos, con poderes desconocidos para la mayoría de los que los rodeaban y que practicaban con mayor frecuencia, como veterinarios o adivinos. Se decía que eran una curiosa mezcla de hechicero, médico y farmacéutico, que por lo general practicaban clandestinamente. A decir verdad, la suerte no siempre le sonrió. Muchas veces acababan golpeados en la cárcel o en la hoguera de la Inquisición. Anastasia era un poco de todas estas, al mismo tiempo a quien acudía la gente a consultarla por diversas dolencias. Desde un simple resfriado hasta un reumatismo crónico. Desde un simple parto hasta un aborto complicado. También conocía los filtros del amor, el remedio contra la impotencia y contra la excesiva fertilidad de algunas mujeres. También pudo curar una enfermedad ocular o hacer fértil el útero infértil de una esposa. Para eso venía gente de lugares lejanos como La Gran, Orviso, Villodas, Sobrón, Andoyu e incluso de Valdegovía. Se dice que durante su juventud era muy hermosa y rompió el corazón de muchos hombres. ¿Por qué se convirtió en sanadora? Difícil de responder. Algunos dicen que se trata de una decepción amorosa. Al parecer estaba locamente enamorada del alcalde, juez de paz, de Salvatierra. Pero este último la repudió por cosas que hoy se desconocen, pero después de convivir un tiempo. Lo que parece estar probado es que tras la desilusión amorosa, Anastasia estaba a punto de ingresar al convento. Pero ella no lo hizo. En cambio... Te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias!